Hola, soy Alicia Lanzo Rodríguez, la representante de este programa de televisión. Hoy vamos a entrevistar a Julio Verde, un escritor francés con mucha fama. Además, tiene una estatua amigo. Buenos días, soy Alicia. Hola Alicia, buenos días. Vamos a comenzar la entrevista. ¿Cuándo y dónde naciste? Yo nací el 8 de febrero de 1828 en Francia. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue tranquila hasta los 11 años, que intenté embarcar en barco a la India, pero mi padre me pilló y me castigó. ¿Luego? ¿Cómo rechazaste? Yo seguí pensando en la aventura y en explorar muchos lugares. Más tarde viajé a París. ¿Dónde se te ocurrieron las ideas para hacer tus libros? En el colegio empecé a hacer poemas e historias de aventuras. ¿Viajaste a un sitio? Sí, a Inglaterra, Noruega y Escandinavia. ¿Te casaste con alguien? Sí, con una viuda llamada G.B. Dufthase, que tenía dos hijas y luego nosotros tuvimos a Michelle Verne. ¿Con quién hiciste tu primer lugar? ¿Cuál fue? Con un escritor que conocí. Hicimos cinco semanas en pleno. ¿Cómo te inspiraste en el resto de los niños? Gracias a mis viajes empecé a imaginarme historias. Bueno, muchas gracias por venir, Julio. No es nada. Y a todos vosotros les espero en nuestro próximo programa de televisión. Que pasen un buen fin de semana.